Meditación Científica ¿Qué aporta esta meditación científica y este libro tuyo a otras publicaciones que hay en el mercado? Sí, una muy buena pregunta porque la diferencia con otros libros es que de crecimiento personal y de meditación en concreto, pues no tienen este aporte científico que lleva esta obra, esta avalada por una serie de experimentos, que en una primera parte nos ofrece esa validación de la ciencia para que podamos ver y comprender los beneficios que aporta la meditación a nuestra vida, a la salud y al bienestar. Yo creo que siempre es un buen momento recordar los cuáles son estos beneficios. Sí, los beneficios evidentemente para la salud. En el libro, por ejemplo, en la primera parte se habla mucho del estrés y cómo el estrés y sobre todo el emocional afecta a la salud y produce una serie de enfermedades. Entonces cuando aplicamos la meditación a nuestra práctica diaria nos da una calma, nos da una serenidad y esa calma tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y va a regular una serie de ritmos biológicos en nuestro cuerpo, como es la respiración, como es el ritmo cardíaco, como es el ritmo digestivo, el ritmo del sueño, va a intervenir también en el sistema inmunológico y claro, todo eso va a mejorar muchísimo nuestra salud y va a prevenir el que tengamos enfermedades como puede ser la tensión alta o como puede ser una úlcera péctica por estrés o como pueden ser determinadas dermatitis que se producen también por estrés o determinadas alopecias que se producen por estrés. Entonces, en todas estas patologías, la relajación que produce la práctica del mindfulness es muy positiva. Hay que saber escucharse más a uno mismo, hay que saber parar... Sí, por supuesto. Esto es muy importante a lo largo del día porque vivimos muy acelerados, con mucho estrés, siempre vamos con mucha prisa y hay que aprender a parar. En el libro mismo hay un apartado que dice stop, para un minuto, frena, respira, céntrate en tiempo presente porque el mindfulness precisamente es... En la traducción de esta palabra, que es una palabra inglesa, significa atención plena, atención plena al momento presente, al aquí y a la hora. Es muy importante que nos escuchemos a nosotros mismos. ¿Qué siento dentro de mí ahora? ¿Cómo me siento? ¿Estoy alterado? ¿Estoy nervioso? ¿Me siento bien aquí dentro de mi piel, de mi cuerpo? Para eso tengo que escucharme y en la medida que me conecto conmigo, con mi respiración y me quedo conmigo, empieza a aparecer una calma, una serenidad. Y desde esa calma y desde esa serenidad enfoco el día a día de otra manera distinta, no con tanto estrés, sino con más calma. Y de eso me permite también enfocar los problemas de la vida diaria de otra manera diferente, encontrando soluciones, porque la meditación también nos permite ser más creativos. Por eso las empresas ahora, hoy en día... Se lo aplica. Sí, pero lo están introduciendo el Mindfulness para la formación de sus ejecutivos y para sus equipos creativos, porque desde la calma pueden resolver mejor los problemas y además las personas calmadas y felices en su puesto de trabajo rinden mucho más. Primera parte científica, segunda parte en la que tú aportas 30 años de experiencia en la meditación. Sí, bueno, la segunda parte que viene reflejada en el libro es la práctica. Vienen una serie de prácticas donde cada persona puede mirar cuál se ajusta mejor a su idiosincrasia. En cualquier lugar, tiempo y modo. Exactamente. Y lo que aporto yo en el libro también es mi experiencia, que se difumina en esas dos partes. Yo conocí la meditación en la India, vipassana concretamente, y llevo más de 30 años meditando. Entonces, lo que yo aporto también a la gente es que soy una persona normal de la calle, con familia, con hijos, con una nieta ya también, y con los problemas que todo el mundo tiene, y no soy un monje que vivo en las montañas meditando, sino soy una persona normal. Yo lo que transmito es que una persona normal en la calle, practicando meditación, puede conseguir un estado de calma, de tranquilidad, para resolver sus problemas y enfocar la vida de otra manera, y no tener determinadas patologías que el estrés hoy está produciendo. De hecho, España es el primer país consumidor de ansiolíticos del mundo. Eso dice mucho de cómo está viviendo nuestro país ahora, es decir, cuánta ansiedad hay. Mindfulness, precisamente, una de sus particularidades es que ayuda a reducir a la gente su ansiedad. Conócete mejor y serás feliz. Exactamente. Mindfulness, la meditación científica de Vicente Nebo Guillamón, publicada por Leuco. Ha sido un placer haber comenzado estos minutos contigo aquí en la Feria del Libro de Valencia, en su 52 edición, y gracias por traernos estas técnicas, la meditación, aquí a la Feria del Libro, que, en definitiva, es aprender a ser mejores con nosotros mismos y con nuestro entorno y con los demás. Así es. Muchas gracias a vosotros por darme este espacio y esta oportunidad de presentar mi libro aquí con vosotros. Suerte con el libro. Muchas gracias. 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 Gracias.